Francisco, a todos y cada uno de ustedes por su presencia aquí de verdad es un placer, fue un orgullo poder hablar de la piromanía, de tanta gente distinguida y más que nada fanáticos de todas las edades, lo cual prueba que la piromanía sigue vigente a pesar de que dos de los elementos ya no estén físicamente con nosotros. A mí me toca hablar del papel de George Harrison. Hay algo muy importante que creo que se debe hacer notar, el papel de la familia en cada uno de los Beatles. Como coincidencia, los dos Beatles nacidos en 1940 fueron abandonados por sus padres, tanto Rui Costar como Julia ya hizo mención, como John Lennon, como lo dijo Ricardo. En 1940 nos presentó a dos Beatles que fueron abandonados por sus padres y que obviamente eso influyó en sus vidas de una forma muy, muy grande. Y posteriormente John Lennon no vivió con su mamá sino con su tía, pero esa es otra historia. En el caso de los Beatles que nacieron posteriormente en 1942, Paul McCartney y George Harrison en 1943, tenemos casos de familias concretas y que vivían en armonía y creo yo que eso es muy importante. Paul McCartney desafortunadamente vio nunca esta felicidad puesto que su madre falleció en los años 50, 1956, víctima de cáncer y eso lo acercó más a John, que también había perdido a su mamá en un accidente, como ya les dijo Ricardo. Pero en el caso de George hablamos de una familia completa y feliz, de dos padres que no tuvieron ningún problema, bueno, fuera de los económicos, pero además de una hermana, dos hermanos y George que fue el encamin de la familia. Curiosamente sus padres nacieron, como dijeron, una canción de los Beatles, conocen la exama One After Night Online, el que sigue de las 9.09. Bueno, pues el papá de George nació en 1909 y el año siguiente nació Louise, la mamá de George Harrison, que apoyó y fue una pieza fundamental en el desarrollo de George. George, curiosamente los dos Beatles que tuvieron un crecimiento normal, si así la podemos llamar, son los Beatles que primero se conocieron, se conocieron porque los dos tomaban el mismo camión o una balada o otra de diferencia y se dieron cuenta que tenían los mismos gustos, que les gustaba la música, etc. Entonces comenzaron realmente una amistad. George y John pudieron haberse conocido, y curiosamente son los dos Beatles que ya no están físicamente con nosotros, porque asistieron a la misma escuela, pero en diferentes grados. Tomamos en cuenta que John Nenon nació en 1940, que George Harrison nació en 1943. Uno dice, no es mucha diferencia, como lo dicen los propios Beatles en la antología. A esa edad, la diferencia de tres años es tremendamente grande. Paul y George eran amigos. Entonces, cuando el 6 de julio del 57, John y Paul se conocen y que posteriormente Paul entra al grupo, yo dijo, bueno, yo me considero un buen músico, pero estoy ante la iniciativa si voy a querer que alguien mejor que yo esté en el grupo, se lo declaraba yo por la facilidad que tenía Paul. Lo que lo comentaban es que Paul todavía consideraba mejor guitarrista a George, y entonces cuando le dijo a John acerca de su amigo, ni siquiera tiene, John hizo una hueca, dice, va a parecer un niño detrás de nosotros. Pero cuando le hicieron la prueba para que entrara al grupo, simplemente tocó perfectamente la nota. Hay una cuestión muy curiosa. El día que Paul debutó con los Quartermine, se equivocó en una de las notas de la guitar pública, la canción que estaban interpretando, entonces él se puso muy nervioso y sabía que no era el mejor guitarrista, pero que George sí podría hacerlo. Y él fue el que batalló precisamente para que George entrara a los Quartermine, que posteriormente se convertiría en los Beatles. Curiosamente, Lewis Harrelson ya estuvo aquí el año pasado, ustedes probablemente la hayan visto en el espectáculo de The Little Legends. Bueno, ella se fue a Estados Unidos y estuvo apoyando mucho a los Beatles desde su parte, pero los dos hermanos de George también tuvieron mucho que ver, y dentro de las coincidencias de la vida, los dos nacieron el mismo día, 20 de julio, nada más que por años de diferencia, y en la boda de Harold, el más grande, el grupo que tocó fue ahí los Quartermine. Tenían que estar consiguiendo tocadas porque realmente no era el grupo conocido, el grupo de Skiffle, y poco a poco se fue tejiendo la leyenda de los Beatles. Insisto yo, es importantísimo la familia. En el caso de Paul McCartney, el gusto que le transmitió Jim a Paul por la música, y en el caso de Lewis, la mamá de George, Lewis French, cuando ella veía que George no podía seguir adelante, decía, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y afortunadamente ese apoyo que tuvo, primeramente su mamá y de toda su familia, nos mostró a George Harrelson que todos conocemos. Continuamos.